Gracias por tu compasión, gracias por tu bendición Gracias por tu amor, nunca olvidaré Gracias por tu gran bondad, por tu fidelidad Por darme libertad, nunca olvidaré Siempre te daré gracias Señor Gracias por la salvación Por esta comunión Por ser mi buen pastor, nunca olvidaré Gracias por morir por mi, por siempre estar aquí Conmigo hasta el fin Nunca olvidaré No, no Siempre te daré Gracias Señor Oh, gracias Gracias Oh, 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 gracias Por todo lo que has hecho Gracias Muchas gracias Oh, gracias Oh, gracias Jesús Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias